Ya estamos aquí amigos de Polémica Guanajuato para todo el estado y más de 100 ciudades de Estados Unidos de Norteamérica en la culminación del tercer informe de gobierno del licenciado Enrique Arreola Mandujano. Presidente, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente bonita de Polémica Guanajuato. Pues aquí muy contentos con la culminación de este importante proyecto de que fue esta administración 2018-2021 aquí en el municipio de Tarimoro. Un saludo para todos la gente que nos ve más allá de las fronteras y aquí en el municipio de Tarimoro, por supuesto. Su tercer informe de gobierno, pero ya son cinco, presidente. Bueno, si hacemos cuenta son ocho en total, son dos administraciones completas y un interinato con dos informes. Ahora sí que gracias a la gente, a lo mejor suena un poquito egocentrista, pero más que nada la gente es la que me ha dado esa oportunidad. Son ocho informes que me han tocado realizar aquí en Tarimoro. Muy contento, muy satisfecho porque hemos puesto nuestro granito de arena para que el municipio de Tarimoro se desarrolle, siga avanzando y logros muy importantes gracias a nuestro gobernador Diego, en su momento gracias al gobernador Márquez, en su momento gracias al gobernador Oliva, pues muchísimas gracias porque me han dado esa oportunidad la gente, el pueblo de Tarimoro de avanzar en el progreso de nuestra gente aquí en Tarimoro. Alcalde, ¿se dejan buenas bases para la siguiente administración 2021-2024? Sí, sin duda, sin duda estamos dejando buenos resultados para que el licenciado Moy en su momento este pues siga avanzando, siga llevando al municipio de Tarimoro hacia adelante, principalmente las finanzas totalmente sanas, acciones muy importantes como la nave impulsora de empleos, las diferentes plantas tratadas de aguas que permitió sanear mucho de las aguas residuales que teníamos en diferentes focos rojos de infección en Tarimoro, también se han logrado construir importantes caminos, carreteras, muchas acciones que dejan un parteaguas en nuestro municipio y que nos tiene contentos, con sencillez y humildad se hicieron estos trabajos y ahí están los resultados, pues gracias al apoyo de toda la gente que también ha participado, entonces estamos muy contentos también por estos resultados. Siempre muy enamorado de su municipio. La verdad que te puedo decir, yo amo mi terruño, amo mi gente, amo mi tierra, mi pueblo, pues aquí desde niños, aquí nacimos, aquí estamos, aquí están nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, hemos visto cómo Tarimoro ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando y pues nos da mucho gusto, a pesar de también de tantas situaciones tan difíciles, tan complicadas que nos han tocado vivir, más sin embargo pues siempre con la fe puesta en la gente, con la fe puesta en el Creador de arriba, pues nos ha dado esa oportunidad de que sí se pueden hacer las cosas bien cuando nos comprometemos, lo hacemos con planeación, con estrategia, los pueblos y las comunidades pueden salir adelante. Y hoy aquí en Tarimoro pues lo hemos logrado de manera eficiente, con muchas cosas por mejorar, pero también con mucha ilusión de que Tarimoro siga creciendo y estoy seguro que las siguientes administraciones, las siguientes generaciones lo harán también con ese amor propio a la tierra que nos vio nacer. Alcalde, muchas gracias. No, pues muchas gracias nuevamente, un saludo para toda la gente bonita de Polémica Guanajuato, seguiremos trabajando por nuestro municipio desde cualquier trinchera donde nos encontremos, en beneficio de toda nuestra gente. Muchas gracias, que Diosito me los bendiga. Bien, ahí están las palabras del presidente municipal de Tarimoro, Guanajuato, 2018-2021, en su rendición de informe de gobierno del tercero, el licenciado Enrique Arreola Mandujano. Bueno, muchas gracias, que la pasen bien.